Con la instalación La Vida en los Pliegues, del creador Carlos Amorales, fue inaugurado el Pabellón de México en la 57ª Exposición Internacional de Arte, la Bienal de Vienesia. Con la curaduría de Pablo León de la Barra, la instalación de Amorales es considerada como una obra de arte total, en la que confluyen las artes visuales, la impresión, el diseño gráfico, la música, el teatro, la literatura, la poesía y el performance. El proyecto es el resultado de una investigación en donde el artista introduce un lenguaje formal que se despliega a través de los distintos trabajos incluidos. El título hace referencia a la novela homónima de Henry Michaux, publicada en 1949, mientras la instalación comienza con un conjunto de poemas escritos a través de un abecedario encriptado creado por el artista con figuras tridimensionales. Los textos desplegados sobre mesas que remiten a hojas de papel implican una transición de lo tipográfico a lo fonético. Cada carácter es también un instrumento de viento hecho de cerámica, una ocarina que al tocarse emite un sonido particular con cada letra. La vida en los pliegues fue inaugurada con la presencia de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, y el embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud, en la Sala de Armas del Arsenal de Venecia, donde estará hasta la conclusión de la 57ª Bienal de Arte el próximo 26 de noviembre. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.